Por ahí viene el caporal cayendo, se debo nacho Y tan de los banqueros se echen, me echen todo lo gacho Y tan de los banqueros se echen, me echen todo lo gacho Ya lo laced, ya lo vealé, ya lo tumbé Ya se lo eché, ya lo monté, ya capoqué Ya las tumbé, ya lo eché, eso lo sé Y tan de los banqueros se echen, me echen todo lo gacho Ya lo laced, ya lo laced, ya lo laced, ya lo laced Porque se lo laced, ya lo laced, ya lo laced Y tan de los banqueros se echen todo lo gacho Es va de ver, ya lo laced, ya lo laced, ya lo le quemé Y tan de los banqueros se echen todo lo gacho Y a la monta, y a cabotir, y a la sanda, que ya la eche, ya la cabreza, eso no se Que ya, que ya, que ya, toma, toma, toma Torito, toma Torito, la maránica, si quieres comenzar Torito, la maránica, la maránica, la maránica, la maránica, la maránica Mi pensamiento va a ir, mi pecho, mi boca, mi boca Yo le voy a bajar, yo le voy a bajar